Partir, formar y tratar de mejorar nuestra calidad de vida. El Eje de la Vida. Jueves de 8 a 9 de la mañana por Radio del Pueblo AM 830. Si usted sintonizó y eligió quedarse con nosotros... Sabemos que no es un oyente más, sino un amigo que nos escucha. AM 830, Radio del Pueblo, desde Buenos Aires, República Argentina. Ya comienza En Contacto. Un programa periodístico de interés general con opinión. Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música. Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco. Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones. En Contacto. Palante, palante, camina, no te detengas jamás. Palante, palante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro. Porque algo bueno vendrá. Palante, palante, camina. Arriba cabrales, arriba cabrales. Significa buen café. Nuestra calidad avala nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria avala nuestra calidad. La Serenísima. 80 años brindándole la mejor calidad a todas las familias argentinas. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Nuevamente en Contacto por el aire de Radio del Pueblo. AM 830 y FM 91.1. Aquí estamos Leandro Gasco y Lita de Lázari. En la operación técnica y puesta en el aire. Estefi Petreski, ¿qué tal? Se reincorpora en este día especial en el que creemos tenemos más audiencia de la habitual. Porque, bueno, mucha gente seguramente nos estará escuchando desde sus casas. Tenemos a Teresita García de Menuti en los teléfonos también. Lita, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar de nuevo con ustedes. La verdad que estoy toda la semana esperando que llegue el miércoles para estar con ustedes. Vamos a tener que buscar dos días por semana porque uno solo no me va a alcanzar. Tengo muchas cosas que decirles. Bueno, esto lo viene diciendo hace tiempo. Estamos ahí viendo a ver qué hacemos. Si tomamos la radio. Ahora que está tan de moda, qué sé yo. Sí. No, no, no. Mentira. Está bien. Se porta muy bien, así que en virtud de eso. Por lo menos nos dejan decir lo que queremos. Bueno, que ya es bastante por estos tiempos, Lita. Sí. Bueno, me comentaba también esta mañana María Luisa el tema este de la Navidad que me parece interesante también destacarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Por la Avenida Santa Fe, por ejemplo, se veía que se pusieron distintos objetos, regalos. Adorno, arbolita, mucho arbolito. Lo mismo va a pasar en la 9 de julio. En todos lados. Digo, como iniciativa de gobierno. Pero la pregunta es, evidentemente, a lo mejor queriendo copiar cosas de afuera o no. Pero se la pasan, mira, perdóname que te interrumpa, se la pasan criticando a Norteamérica y ahora me tienen podrida con ese Claus, Santa Claus, Papá Noel. ¿Qué quiere decir eso? La Navidad es Jesús, nada más. No hay un niñito en ningún lado. Es una vergüenza, parece un país ateo. Es algo increíble. Y más bronca me da los consumidores que no son capaces de protestar, resocar, decir, Santa, viene una vez al año, Santa Claus, ¿no? Viene una vez al año, Jesús siempre está para ayudarnos. Santa entra por la chimenea sin ser invitado y Jesús toca la puerta y entra en tu corazón cuando tú lo invites, ¿entendieron? La barriga de Santa está llena de golosinas, el corazón de Jesús está lleno de amor, que es lo que necesitamos, no queremos golosinas, queremos amor. Hay que volver a recordar que la Navidad es el nacimiento de Jesús y no la llegada de Santa Claus, porque Jesús sigue siendo la razón de nuestra vida. ¿Se entendió esto clarito? No, yo estoy verde estoy, porque nunca fue tan ateo como este año, nunca. Está bien, lo que pasa es que a veces el sentido comercial que tanto se le da y qué sé yo, hace perder o baja en definitiva la verdadera esencia, la esencia cristiana de la festividad. No, no, pero qué se festeja el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, nada más, que me vení con el viejo ese llevándolo pa' aquí, pa' allá, qué quiere decir esa pavada, eso es un ateísmo ignorante. Bueno, pero en esta cuestión como en otras y casi lo repetimos o lo decimos habitualmente en las emisiones de En Contacto, más allá de la falla de los políticos que es evidente y qué sé yo, está la nuestra, ¿no? La nuestra, la nuestra. La de la ciudadanía que este no... No, los ciudadanos argentinos, perdónenme, ¿no? Pero están en decadencia, no existen, es un país que no existe el ciudadano, no se hace sentir, la única loca que habla soy yo, te lo juro, nosotros, porque yo escucho la radio, escucho todo, no, no, no va, no va, no va. Nadie, nadie se atreve a decir nada, qué sé yo, tengo amigos. Bueno, queremos saber si los amigos que nos están escuchando hacen lo propio, se comunican y que opinen porque pueden hacerlo libremente a través del 5-272-2246, 5-272-2247 y 5-272-2248. Pusimos una consigna, como siempre, en el aire y la de hoy es, este, light, ¿de qué santo o advocación es usted devoto? Bueno, Argentina es un país, la verdad, que muy religioso, así que seguramente vamos a tener... Sí, pero bueno, cuando llega Navidad se le fue la religión a otro lado, se le van con ese gordo comerciante, dale. Bueno, pero cuéntenos, ¿de qué santo o advocación es usted devoto? Tenemos hoy para sortear nuevamente dos packs de cabrales y también dos de los libros de Lita, así que pueden llamar al 5-272-2246, 5-272-2247 y 5-272-2248. ¿Qué anda buscando Lita? ¿Precios, calidad, cantidad? Cantidad, cantidad, precios, todo, ando renegando con todo, mirá, estoy con mucha bronca porque hay un salvajismo muy grande, la gente no se da cuenta, pero ahí por eso pasa todo lo que pasa, las muertes, los asesinatos, todo eso porque nos estamos alejando de Dios y criticando y criticando. Pero, mirá, hablamos de los sacerdotes, de lo único, los sacerdotes pedófilos, los sacerdotes de esto, los sacerdotes de lo otro, no, lo malo del sacerdote. Pero nunca somos capaces de decir los 110.000 niños que en África, en Angola, están desnutridos, están más y atendidos por los sacerdotes, ¿eh? Eso no lo dice nadie, lo anda, todo, los chicos de la calle, todo, todo, esa parte, que no va nadie, de Argentina no hay ni uno, van los sacerdotes, querida, van los sacerdotes y se hacen ver. Dice, ya era hora que llegara, un correo como este, pero en verdad vale la pena reenviar. Tengo un correo hermoso del trabajo que hacen los sacerdotes. Si a ustedes les interesa, me mandan el correo que yo se los mando, a ver si aprendemos de una buena vez. Hoy vine con todas las pilas. Bueno, está bien, fantástico. Lo que pasa es que por estos tiempos también las noticias malas venden y volvemos siempre a lo de... Pero ¿por qué venden? El Santa Claus comercial, ¿no? Pero ¿por qué venden? Porque el ciudadano es un ignorante, porque una persona inteligente no lee todas esas cosas, lee las cosas buenas. Oh, Dios mío, no me hagan hablar, chicas. Bueno, ponemos un manto de piedad, entonces. Ponla, piedad, piedad. Café Cabrales lo espera con café y delicateses. Convida en gratis, café de filtro. Recuerde esta dirección especialmente, Arenales 1558 Recoleta, frente mismo a la Plaza Vicente López. Café Cabrales significa buen café. 5-272-2246, 5-272-2247 y 5-272-2248. ¿De qué santo o advocación es usted devoto? Tenemos premios de Cabrales, dos vamos a sortear hoy de los packs y también dos libros de Lita. Llamen y opinen, como siempre estamos a micrófono abierto por el aire de radio del pueblo, en AM 830 kHz, en FM 91.1 MHz. Bien. Y también recomendamos el tradicional Café La Paz, de Avenida Corrientes 1593. Café La Paz, Corrientes y Montevideo, en el microcentro porteño. Bueno, Lita, quiero agradecer y mandar un saludo especial, un abrazo al amigo Herbert Banucci y a Marcela también, especialmente a Banucci, que nos proporciona la información sobre la entrega que se realizó de las estatuillas Malvinas Argentinas 2010 por parte de la Comisión Permanente de Homenaje a las Gestas del Atlántico Sur, con el apoyo de la Armada Argentina, como lo viene haciendo desde 1995. El presidente de la Comisión es el doctor Gustavo Varela Carlomagno, bueno, y se realizó un homenaje y se recordó también a la señora Eva Maguer, se agradeció al Escuadrón Fénix y a la Liga Patriótica Argentina en este homenaje a los héroes que ofrendaron su vida por la patria en Malvinas, brindando un ejemplo de coraje y se destacaba en ese momento, Lita, algo que nosotros decimos habitualmente, que la mayor derrota fue el olvido, con el caso de Malvinas, la tan mentada desmalvinización. Se entregaron diplomas especiales al suboficial veterano de Malvinas, Carlos Oliva, y a la Asociación de Veteranos de Guerra de San Martín, y recibieron la estatuilla Malvinas Argentinas 2010, Eusebio Aguilar, Silvia Barrera, Miguel Basualdo, Eduardo Bianco, Jorge Carlotto, Leonardo Carmona, Luis Calabino, Mario Di Filippo, Sergio Dorrego, Rubén Figueroa, Horacio González Llanos, Luis Herrera, Ramón Iturria, Antonio López, Roberto Mariani, Rubén Pérez, Luis Martela, Jesús Pereira, Carlos Perona, Sergio Quiñones, Bruno Romano, Claudio Romero, y Santiago Sena. En el final se entonó la marcha que nosotros habitualmente ponemos cuando homenajeamos a Malvinas, la marcha Malvinas-Argentinas. Un buen reconocimiento, y recordar también que la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur está haciendo una labor desinteresada y maravillosa, Lita, en reconocimiento a nuestros héroes que tanto lo merecen. Vamos con los llamados, si le parece bien. Sí, acá viene uno. Que los hemos recibido al 52722246. Dice Francisca de Mataderos, yo soy devota de Jesús y María, pero últimamente al Padre Pío lo siento, mi amigo, siento que me protege. Saludo a todos las María en su día. Tenés razón, mi amor, a todas las María, hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Pero, cómo no, mirá, mirá, nena, te felicito, Francisca, porque teníamos que haber empezado con eso, con el Ave María. Bueno, tenemos música religiosa en un rato, y recordá también que hoy es el día, como bien señalaba, de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Más llamados, Lita, diga usted. Mercedes de Morón dice, vio en una feria artesanal un cuadro que aparecía Jesús en relieve que golpeaba la puerta de una casa. Es devota de Jesús y del Arcángel Miguel. Claro, Jesús golpeaba la puerta de la casa para entrar. Qué lindo, ¿no? Qué bueno, es interesante también aprendemos un poco. Así que los invitamos a seguir llamando al 5-272-2246, 5-272-2247 y 5-272-2248. ¿De qué santo o advocación es usted devoto? Bárbaro. Premios interesantes también, el final para toda la gente que se comunique de Cabrales y también los libros de Lita. La llegada de Jesús es anuncio de vida y esperanza. Por favor, no nos olvidemos de eso. Una vez al año nos tenemos que acordar de él. Sí, y también esto que rescatábamos de volver a los ejemplos más cercanos, en momentos a veces de tecnicismo, digamos. Y yo recordaba también su participación, Lita, en el foro de líderes en San Luis, en 2003, ¿no? Ah, sí. Cuando con una foto hizo, conmovió al público y logró justamente eso, ¿no? Un volver a los cercanos. La verdad, la verdad. Porque todo el mundo, mirá, el asunto sí fue un foro de economía. Entonces todo el mundo decía, 100 millones de dólares de acá, 200 millones de dólares para allá. Hay que invertir acá, hay que invertir en todos lados. Yo estaba media verde, bueno. Entonces, ¿yo qué hice? Le digo a los muchachos, me ponen la foto de mi papá. En grande, cuando me toca hablar a mí. Bueno, me toca hablar a mí y estaba la foto de mi papá. Entonces dije, ve, señores, a esto tenemos que llegar. Porque miren mi papá cómo está vestido. Tenía polainas, gemelos de oro, con la foto mía y de mi mamá. La corbata, muy bien vestido. Era una belleza. Y ¿sabe qué era mi papá? Un obrero panadero. A eso tenemos que llegar. Te juro, me premiaron. Bueno, pero en esto que estamos hablando tanto, justamente de los ejemplos de honestidad y qué sé yo, ejemplos que hicieron grande a la Argentina. Por eso era bueno rescatar esto. Y también rescatamos en varios de los programas, varias veces, también cuando su abuela reunía a todos los nietos y les tomaba un poco, entre comillas, lección sobre la vida de los santos. Sí, mi abuela, por ejemplo, nos reunía a todos los nietos a la hora de la siesta. Como no dormíamos la siesta y hacíamos lío, entonces nos... ¡Qué raro! Ya viene de antes. Ya viene, ya viene. Entonces nos hacía sentar todos alrededor y nos empezaba a leer la vida de Santa Teresita, de Santa Lucía, de cualquier santo, San Roque. Claro. Entonces cuando entrábamos decíamos, ¡ay, qué santo nos tocará hoy! Decíamos nosotros los chicos, porque la abuela después te preguntaba, ¿y qué dijo Santa Teresita? Y nosotros teníamos que... O sea que si no estaban atentos, ¡chau! Sonábamos. Listo, hechos, fueron. ¡Qué lindo! Eso no nos olvidamos más. Mirá, tenemos muchos años y tenemos los primos y todos nos acordamos de esa nota de mi abuela. Muy bien. 5-272-2246, 5-272-2247 y 5-272-2248. ¿De qué santo o advocación es usted devoto? Premios en el final, ¿eh? Así que consigna abierta, los escuchamos atentamente, como siempre, a través de nuestros teléfonos. Está hoy Teresita García de Menuti preparada, lista ahí. Bueno, www.amradiodelpueblo.com.ar, nuestra página. Por allí también salimos para el mundo, Lita. Cierto. Bueno, ¿y qué quiere contarnos? No, no, no. No, quería leer un poquito acá que dice ahí, una oración muy linda. Dice, Virgen María, de ti se han dicho maravillas, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Qué lindo que está, ¿no? Hay cosas muy lindas que se dicen de María y me encantan. No tenemos el Ave María para cantar. ¿Usted quiere cantarlo a usted? Bueno, sí. Después lo canta. Yo cantaba en el coro de la iglesia, ¿qué te crees vos? Bueno, después entonces, vamos a ver, hace una pruebita, dentro de un rato. Tenemos músico igual preparado. Hasta cuando se hacía la misa en latín cantábamos. ¿Se quiere cantar en latín? No, en latín no. Dice que no iba para adelante. ¿Y vos qué te crees que es un chico? Mirá, este se cree que yo me voy a chicar, pobre. Bueno, suba, suba nomás la pista, por mí, qué sé yo. Bueno, 5272-2246, 5272-2247 y 5272-2248. Recordemos antes de ir al encuentro de la sonoteca que estamos al frente, usted, Lita, con Única de Argentina. Ay, sí, por favor, chicas, mire, tenemos que hacer grande el país. Esa es la única forma y cómo nos tenemos que asociar todas a Única, Unión Intercontinental de Amas, de Casa y Consumidores, hombres y mujeres. Y si les cuento que tenemos un montón de hombres, ustedes no lo creen. Es una maravilla. Están todos entusiasmados. Vamos a tener muchos beneficios. Por ejemplo, le hago uno. Una reseña. Sí, vamos a conseguir descuentos en amplia gama de comercios, turismo económico para conocer, asesoría legal y previsión de mano de prestigioso acreditado especialista, capacitación al consumidor, actividades culturales, patriótica educativa, en prevención de salud y de la familia, promoción de la conciencia ambiental y defensa de la ecología, para proteger nuestros pulmones verdes. De ahí nos va a costar mucho trabajo, pero no importa. Consultoría para el adulto mayor. Y estamos trabajando día a día para sumar más y más beneficios. Pero también tenemos la jubilación. Trámites para la jubilación a todas las horas. Eso es interesante. Interesantísimo. Bueno, y entonces, ¿la dirección cuál es? Es Juan Bautista Alberdi, 2477. Juan Bautista Alberdi, 2477 en Capital. Y el teléfono, los martes y jueves de 10 a 13, es 4-611-5335. 4-611-5335. Y los nuestros, ahora, en el aire de Radio del Pueblo por En Contacto, son 5-272-2246, 5-272-2247 y 5-272-2248. ¿De qué santo o advocación es usted devoto? Y hablando de Santos y hablando de...